Hola, hola, aquí estamos con nuestra hermana Mercedes de España. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Es que no tengo palabras para escribirlo y es difícil que yo me quede sin palabras. Yo me he dado cuenta, yo fui ayer a Santa María las Condes, pero me quedé como que me faltaba algo. Y yo trabajo con un grupo que está en esta parroquia, me encanta esta parroquia. Y como sabía que venían aquí también, dije, repetimos. Y la verdad, lo que Dios me ha dado hoy ha sido descubrir, redescubrir que me quiere y me quiere mucho. Y hoy el Señor me ha prometido que si yo quiero, Jesús, María y yo seremos un solo corazón. Y es lo que más ansío. No quiero nada más. Bueno, eso y que derrame la gracia sobre mi familia, que la quiero mucho. Mira, 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 mira que se me pararon los dedos, los pelos de la piel, que no es mentira. Gracias, Señor, por acá. Gracias, Señor. Gracias. Bienvenida, está con nosotros en la restauración. Te esperamos el martes. El martes tenemos en el grupo de oración, va ahí, el día martes, al grupo de Lía. Allá nos vemos. Pone cara como que no me quiere, ¿ah? No, no, no. Es que ella es muy... Es broma. Ella es la que tiene espíritu de dormición, se nos queda dormido en el grupo de oración. No, 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 no. Sí. No, no. Gracias.